muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo de subnautica y hoy arrancamos el vídeo rarísimo primero porque vean esto o sea estoy claramente en un nuevo bioma no pensado y ahora les voy a explicar por qué estoy acá en resumen estaba buscando los materiales para poder hacer el brazo taladro porque pensé que cuando subiéramos por el tron meditaríamos el brazo taladro entonces lo estaba buscando pero me encontré buscando los materiales que estaba mucho diamante bajando 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 me encontré esto esto es un nuevo bioma y claramente o sea esto no es esto ya no lo había visto antes la cuestión es que hay partes sí y acá están yo las tengo son ya me encontré fabricador se termine el fabricador aparte me encontré almacenamiento o sea esto es un golazo con todo esto ya puedo armarnos track súper completo que tiene de todo así que claramente lo voy a hacer no sé si hacemos en este capítulo porque tenemos cosas para hacer pero bueno impresionante y bueno buscando acá miren el diamante que encontré es una mina de oro este lugar es una joya no está muy profundo son 350 metros la verdad pero es impresionante la cantidad de diamante que tiene esto tiene es impresionante el lugar es impresionante tipo me saqué la lotería viniendo acá no sé no sé ni cómo llegar sinceramente o sea yo estaba bajando por las enredaderas la clásica que es como esto pero sin tanto quilombo y llega acá y no sé la verdad y está buscando y me encontré con eso la verdad hay diamante que perdón guelpes este es de mierda me voy a pegar le voy a pegar salí salí le puedo pelear con el cuchillo hombre cada palo este lo voy a intentar a ver me voy a pelear médica con médica con ven y ven y me corre a me corre o sea que sólo me pelea si existió en el auto no lo había aprovechado repararlo corre o sea no me está atacando no 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 ay dios a metete 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 a hoy dios santo oye tranquilo viejo qué hijo de curar tengo un botiquín por suerte pero tengo un botiquín solo o sea tampoco tengo acá mucha cosa bueno quería agarrar si me permite ese diamante que no 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 me va y si lo intento matar nada es el peor no creo que lo mate bueno voy a buscar otro otro diamante quería agarrar ese diamante pero bueno nada tampoco es la muerte de nadie más diamantes o sea que no pasa nada es lo de menos eso al 50 un diamante por acá dijo puta me estaba buscando así que bueno nada lo que iba este capítulo arrancó siendo lo más raro del mundo hay un diamante pero igual tengo diamantes no es tampoco nada raro pero bueno a eso iba y nada bueno buscando diamantes llegaste a este lugar que me pareció tremendo y dije tengo que arrancar el capítulo acá porque esto es brutal así que bueno si encuentro algo raro seguramente esté esté apareciendo por ahí y si no bueno nos vemos en base con más materiales opa jajaja y esto y esto yo sabía que había que tenía que haber algo acá abajo estaba de le buscar digo algo tiene que haber no puede ser un vídeo para que no haya nada así a ver déjamelo ver para encontrar es como una especie de cosa rara hay un cubo de iones eso me interesa y esto qué es a la el artefacto esto si permite melolesco obelisco a ver quiero leer quiero leer quiero no dice nada me cago en la vida como 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 algo algo cuántico que me dieron la villa cuántica me dieron que se fumaron esto perdón perdón pero donde donde hago eso mentira tablilla cuántica mentira yo no tengo nada de eso no tengo nada de eso ya lo veré a ver no hay nada esto me esto me pega no no puedo hacer nada acá esto no fabricador ya no hay nada importante acá bueno nada importante descubrimos algo cuántico que no sé que era porque no llegué a ver algo cuántico descubrimos supongo que era para eso bueno menos mal que encontré algo porque yo digo estoy seguro que algo tiene que haber bueno ahora sí supongo que vamos a abrir para base lo mismo si encuentro algo como lo ve lo miramos acá está lo que he encontrado la taquilla cuántica esto me interesa pero necesito un cubo de iones que no lo voy a usar de momento porque no sé para qué lo voy a necesitar así que esto se va guardadito acá no quiero usarlo bueno como verán tengo titanio de diamante a cagar porque porque vi qué es lo que necesitaba ahora vamos a mirar lo viene pero yo lo que quiero es el brazo taladro para evitar problemas al posar casi para evitar el problema de cuando vaya arriba tenga que talar algo como vimos que es muy probable y metiéndome para abajo y no puede hacerlo entonces como me la veo venir que van a quedar con eso ya me estoy preparando y me gustaría también el brazo gancho pero no lo tengo así que me cabio voy a llevarme simplemente el brazo taladro y módulo de profundidad no a ver en realidad solamente me voy a llevar el brazo taladro porque no voy a ir para abajo voy a quedarme arriba sigue con los tratados debería funcionar así que 5 de titanio y lo hacemos no es nada tengo que tener tica ansioso a ver que vaya ahí arriba con eso ya no deberíamos tener problemas creo yo 1 2 3 4 5 creo que ya con eso no deberíamos tener ningún problema o sea podríamos investigar todo lo que hay arriba de manera fácil creo yo no es el taladro nice así que bueno vamos a hacer eso mira el brown ahora a ver voy a poner el brazo taladro o probarlo y vamos a encargar para allá arriba no creo yo te digo no creo que tengamos demasiados problemas con eso acá bien brazo taladro piña piña brazo taladro me encanta estuve pensando que igualmente tengo que llevar el citrack o sea yo no quería mejorar el citrack pero dije igualmente lo voy a tener que llegar porque como transportó el traje brown si no va a ser un demasiado problemático entonces dije bueno ya que usar el citrack vamos a mejorarlo y vamos a ponerlo a tiro me puse ahí arriba los planos de todo lo que necesito para completar el citrack o al menos lo que yo tengo del citrack y creo que lo puedo hacer todo así que vamos a por ello primero tres plas de aceros que creo que los puedo hacer tengo uno dos y debería poder hacer otro más creo que sí creo que completo todo es perfecto tres lingotes de titanio que se van a convertir en plástico de acero para eso necesito ya te digo litio todo litio por cada uno debería tener uno dos uno dos uno no me vas a dejar así por el amor de dios ay no me jodas hay justito bien tenemos los tres lingotes de plástico acero que son los más que es lo más complicado realmente creo no me acuerdo nunca de cristal esmaltado para el acuario es creo que va a ser completo vamos a ser honestos igualmente necesito el citrack así que vamos a completarlo listo tengo todos los plasteceros necesito un chip de ordenador eso es fácil el chip de ordenador es esto es que no me acuerdo todo lo que pide así que voy a agarrar cosas y darlo mirar el chip de ordenador al alambre de cobre eso es fácil también de hecho yo no tenía un alambre de cobre que me había encontrado ninja mente si mira viste 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 yo me acuerdo de las cosas eh chip de ordenador bien para chip de ordenador para el allá lo tengo nice ahora que te he cableado que te dos que te cableados no avanzados ok creo que puedo hacerlo sé creo que no más de plata creo que tengo un justito creo que de pedo creo que me voy a quedar en bolas que te cableado tengo dos y ahora dos vidrios esmaltados que eso yo creo que si vidrio plomo y diamante creo que sigue creo que si yo voy a hacer el vidrio 1 2 1 2 son dos vidrios y esponjitos plomo creo que no me dan el plomo creo creo que no me da el plomo creo que el plomo va a ser mi enemigo el día de hoy voy a tener que buscar un poco de plomo creo que no tengo por acá no guardé no plomo no ahí guardé estas cosas plomo acá no tengo plomo acá tampoco tengo y plomo acá tampoco tengo bueno estuvo cerca en realidad tengo casi todo excepto los plomos que necesito cuánto necesito dos plomos más seis plomo o sea ocho plomos ponele más o menos 10 para estar seguro bueno nada me tocará buscar los plomos y nos vemos creo que tengo todo no es gente no saben cómo detesto farmear plomo no tiene ni idea el plomo es creo que mi peor enemigo en este juego lo dio con todo mi alma a ver ah había dejado todas las cosas acá un momento voy a sacarme el titanio que no lo voy a usar ahora y la plata que tampoco la voy a usar y voy a agarrarme acá todo lo que me había dejado que era todo lo que necesitaba para esto perdón me da el espacio entonces necesitaba plomo para qué vidrio esmaltado vidrio esmaltado que me falta diamante suena suena razonable voy a dejar acá un poco de plomo y agarrar diamante que eso tengo a montones tengo montones bueno tengo dos acá pero no me acuerdo si ahora creo que con todo estoy bien eh creo oh sí y ya voy a poder hacer entonces los tres módulos de los 13 ojo eh no es poca cosa ay no me jodas bueno que dejo ah tengo bengalas acá el pedido dejá la bengala llévate esto bien ah tengo para hacer chicos los tres módulos vamos a hacerlo ahora mismo le falta sacar uno vamos a los módulos es que sí la verdad estuve pensando y digo si igual tengo que llevar el citra que es como vamos a mejorarlo vamos a ponerlo bien a tiro esto es todo lo ay bendisca no a ver si veo voy a ver algo cuando arme mi vehículo a ver acuario a ver veo algo ah bueno algo se ve algo se ve qué fracaso módulo acuario voy a hacer todos eh todos los módulos voy a hacer acá hay uno ahí 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 módulo acuario perfecto uh tiene tiene buena pinta eh módulo acuario bien módulo ay pedía dos kits de cableado bueno módulo fabricador y mientras se hace para cuál me falta fabricador acuario almacenamiento un kit de cableado me faltó un kit de cableado creo que lo hago rápido vale creo que es una boludez son dos de plata creo ahora es cuando no tengo dos de plata la mentira si tengo que tener tengo que tener obligatoriamente porque igualmente yo saqué plata mientras estaba formando así que tengo que tener por cierto es así va ven mi inventario no sé si lo habrán visto pero tengo tres cafés tengo comida bebida tengo de todo porque ya estoy preparado porque iba a ir directo a la excursión pero bueno después me surgió esto y dije bueno que empezamos con las cagadas me surgió esto y era como al pedo al pedo ir si igual tenía que hacer esto así que vamos a hacerlo esto primero dale y me falta ahora sí el módulo de almacenamiento con esto tenemos el citrack completo o al menos todo lo que yo tengo si hay más cosas no lo sé ya me enteraré así que vamos a ver cómo nos acomodamos el citrack ok bueno esto es algo ahí ahora lo primero sal porque te quiero cocinar un par de pescados me tengo un piper y un aropez que los voy a los voy a cocinar con sal ahí está porque la idea es llevármelo para cuando necesite mira un curado para cuando necesite comer afuera por si las dudas tengo dos veces para comerlo cual está el piron es el mejor otro va bien y agua también voy a agarrar agua todo lo que pueda porque el agua se consume más rápido creo así que tengo varias botellas de agua y aparte tengo una barrita energética así que estoy joya mejor imposible vamos a sacar el citrack de acá voy a repararlo si es que hace falta repararlo era en el 4 pero bueno no no puedo un poquito no mucho no me deja no me dejaba repararlo digo qué onda qué pasa digo a ver pelado junior vení para abajo vamos a ver cómo acoplamos todo ahora porque yo tengo ahí está acoplado los tres que yo ya tenía pero acá tengo más ahora entonces vamos a hacer así vamos a salir vamos a desacoplar los módulos puedo acoplar cada uno no pero con esto que se acopló todo no esto esto no está esto está no lo puedo desacoplar ya ah what ah módulo de acoplamento piloto ah mira mira para yo poder entonces acoplar los que yo quiera a ver mira mira entonces yo puedo ir jugando y armar el citrack que yo quiera ok bueno a eso vamos a ver en el mando voy a poner ni bien termino el mango el mango el mando voy a poner este que es el fabricador si es que me deja no me deja porque no porque está este acá ahí está vamos a caer este entonces ni bien salgo tengo el fabricador voy a poner el fabricador en donde va que saca o esto va a estar bueno eh listo fabricador luego el fabricador este que es el de almacenamiento que es justamente para tener el fabricador y almacenamiento juntos acá ahora vos te vas vos vas al final este va al final porque es el que en teoría puede llevar al al bicho este el que tenga el traun luego de eso voy a poner el acuario porque creo que está bueno y aparte el acuario creo yo que me va a servir para guardar peces con lo cual puedo tener ahí reserva para comer y demás voy a poner el acuario acá me está encantado está muy bueno después ponemos el sleeper que la verdad que no me convence para nada pero bueno voy a ponerlo por si necesito dormir algún momento y por último tenemos el acoplamiento uuuu dadas y caballeros tenemos un seatrack enorme es brutal esto vamos a meternos no a ver como es todo por dentro a ver no puedo como entro a para arriba a ver entramos entramos tenemos para dormir perfecto y una imagen cita que no tengo y el tocadiscos pasamos a oh mirá que bueno que está mirá que bueno que está voy a poner un par de peces acá ahora eh me encanta me encanta seguimos con almacenamiento tenemos un par de taquillas lo cual están bien de este lado tenemos un contenedor grande nombre de la taquilla y otros contenedores o sea tenemos bastante contenedores con nombre y todo me gusta y llegamos a el modo del fabricador que tenemos también un contenedor con nombre y todo me encanta y por último el mando del seatrack la verdad la verdad es que creo que está brutal esto está muy brutal pero lamentablemente el tiempo se nos fue de las manos el tiempo se nos fue de las manos mal así que vamos a tener que dejarlo acá voy a aprovechar antes que nada para llenar esto con algunos pececitos y ahora venimos ahora sí quiero que vean mi acuario por este lado puse todos peepers preparados para comida y de este lado puse todos aerosacos preparados para bebida por lo tanto si en algún momento en el viaje me quedo sin comida o sin bebida además de la reserva que llevo tengo para comer peces de un lado comida y del otro bebida o sea impecable pero aparte de esto me di cuenta de una cosa y es que estos contenedores y esto es brutal captan peces solos o sea fuera de joda si están vacíos conforme yo vaya avanzando se van a ir metiendo peces ahí adentro del contenedor y después los voy a poder agarrar o sea que esto va a ir generando constantemente comida lo cual es brutal o sea es impresionante y por último tenemos que acoplar a nuestro prawn acá atrás así que vamos a ver si podemos acoplarlo para ver cómo funciona ya que está el tema del acoplamiento del prawn y ya lo dejamos listo para el capítulo que viene que ahí sí vamos a ir a investigar me dio lástima no ir hoy te digo la verdad me dio lástima terrible porque yo quería ir y bueno lamentablemente con todo lo que pasó al final lo fui esto debería acoplarse ahí miedo me da ah no pero mirá esto tenemos un tren hermoso y encima tenemos prawn acoplado atrás o sea preparadísimos pero preparadísimos para el capítulo que viene meternos adentro va adentro arriba meternos arriba y estamos equipados con todo o sea literalmente yo creo que ahora mi base podría tranquilamente ser esta creo que tranquilamente con esto puedo ser mi base también me faltaría algún lugar poner donde crear cosas pero a ver en tal caso bajo un segundo con el fabricador creo una habitación y ahí armo las cosas que tampoco la verdad que es brutal la verdad está terrible el seatrack me encanta me encanta que lo pueda manejar a gusto que lo pueda yo correr como me gusta nada golazo del seatrack así que bueno nada si les gustó el capítulo no se olviden de darle un buen like para más una óptica bajo 0 no se olviden suscribirse a acá y activar la campanita para que se dice cada vez que subo video y nos estamos viendo en el próximo video que ahora sí vamos a ir a investigar ahí arriba a ver que hay ahí porque es brutal esto chao ¡Gracias!